El Ayuntamiento de Tarifa ha publicado el texto íntegro del Plan Municipal de Inclusión Sociolaboral para Personas en Riesgo de Exclusión Social. El denominado Tarifa Integra 2021-2022 prevé la contratación de 27 personas desempleadas en tareas varias, pero necesarias para la comunidad. Así se convocarán hasta 14 puestos de auxiliar de ayuda a domicilio y 7 puestos de peones de jardinería. También se espera la convocatoria de 6 peones de mantenimiento. Las personas interesadas pueden consultar el documento íntegro en el enlace directo creado en la web municipal www.aitotarifa.com. Una vez que se publique un extracto del citado documento en el boletín oficial de la provincia, se abrirá una convocatoria específica para la presentación de solicitudes con plazos y términos igualmente especificados y publicados en el tablón de edictos electrónico del Ayuntamiento de Tarifa. Y si nos centramos en los requisitos para poder beneficiarse de este Plan Laboral de Ayuda, hay que decir que los destinatarios de las citadas contrataciones tienen que tener cumplidos los 16 años de edad y están inscritos en el Servicio Andaluz de Empleo de Tarifa como persona demandante de empleo no ocupada con anterioridad a la publicación inicial del citado plan. Como destinatarios preferentes, las personas consideradas en riesgo de exclusión social no podrán percibir ingresos familiares superiores a una renta per cápita mensual de 847,35 euros. En los ingresos de la unidad familiar no se tendrán en cuenta conceptos como ayudas sociales municipales, becas de estudios, ayudas para el alquiler y otras prestaciones. Se primará además la contratación de personas desempleadas de larga duración entendiendo como tales aquellas que en los 12 meses anteriores no hayan estado ocupadas más de 93 días de acuerdo con las fechas de alta y baja en la seguridad social. La condición de persona en riesgo de exclusión social vendrá además avalada por un informe de los servicios sociales municipales. Otros criterios objetivos de selección serán el número de hijos, hijas menores de 18 años a cargo del beneficiario, la edad de la persona demandante de empleo primándose las solicitudes de mayores de 55 años o la ausencia de vinculación anterior con el ayuntamiento de Tarifa.